Para ganar un montón de premios, vale, lo único que tenéis que hacer es seguirnos a todos, porque son los que regalan los premios Y nada, suscribirse, darle a la campanita si queréis vosotros, y ya chicos, hacerlo con todos Y nada, estaréis participando, abajo poner el premio que queréis, donde queréis participar, vuestra plataforma Y tu correo electrónico y le das a enviar, y nada chicos, espero que... Y que tal chavales, pues espero que estén muy bien, así que bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a empezar con un nuevo truco de duplicar, este no lo he subido antes en mi canal Porque no podía, pero ahora que es sábado y puedo grabar vídeos, pues nada, vamos a empezar a tope Así que voy a llamar al mecánico para que me traiga algún coche para duplicar, vale Como siempre digo, conviene duplicar un Easy o si no, un LG Retro O si no, coches de Venice o coches del taller de arena, vale O sea, cuando vais al taller de arena, os sale que coches se pueden modificar Así que cualquiera de esos, pues te da más dinero, vale Los coches que están en Legendary Motorsport, pues no dan mucho dinero, por eso siempre no los recomiendo Pero los podéis duplicar también y vender la original y quedaros con la copia Aunque no nos conviene, como os digo, para ganar dinero no nos conviene Así que nos conviene duplicar un Easy de estos Y que más chicos, tengo puntería libre para que lo veáis Vale, tengo puntería libre Y lo que tengo es, aquí son los coches que os dije, vale Aquí vehículos que se pueden mejorar Yo tengo este, el Easy Lo tienes que transformar en uno de estos, vale Este es el que voy a usar, que me da pues casi 1.800.000 Así que, que más chavales, vamos a comprarnos un LJR H8 Lo vamos a guardar en las instalaciones Este truco es súper fácil Ahora lo vais a ver, le damos a comprar Lo ponemos en las instalaciones Así que, como os decía, lo ponemos en las instalaciones Y luego necesitamos centro de operaciones con plaza de aparcamiento, vale No nos conviene tampoco, no nos sirve tener taller de armas y vínculos Porque no nos va a servir para nada Así que necesitamos tener centro de operaciones con plaza de aparcamiento Y lo de siempre, búnker y instalaciones son los que vamos a usar Para hacer este método que funciona pues perfectamente Lo probé hoy, la primera vez que lo probé era hoy Y me salió la primera, o sea, total, esto funciona a la perfección, chicos Vamos a seguir, vale Entramos con el vehículo al búnker Siempre, entramos con el vehículo al búnker Y lo guardamos En el centro de operaciones No importa si ahora tenemos un coche dentro o no Simplemente lo vamos a guardar Yo este vehículo que voy a usar, como no se le ve la matrícula No vais a ver como cambiar la matrícula Porque tiene un mortero detrás Porque si se lo quito, me bajará el precio, vale Por eso lo he duplicado tal cual como lo tenía en el barrio Que en los otros vídeos se ve como cambia la matrícula Que es el mismo método, solo cambia un sitio que había parcheado Pues ahora ya Y nada chavales, seguimos, vale Dejamos el vehículo aquí en la entrada del búnker tal cual Ahí está, dejo la puerta abierta Estas son recomendaciones que igual te puedes conseguir hacer esto Cambio de conjunto Y ya nos vamos a las instalaciones Vale, tengo puntería libre Y estoy en la sesión por invitación Así que vamos allá Esperamos que nos salga dentro del búnker Me voy en un vehículo de socudo ser, vale Porque vehículos nuestros no podemos Porque si nos montamos en un auto-presor por ejemplo Que habéis visto por ahí El coche que tenemos en el búnker pues se devuelve al centro de operaciones Así que pido un buzzard y me voy a las instalaciones Igual podéis ir con algún vehículo de la calle O si no, si tenéis algún amigo que esté con el trabajo de moción Si nos hace falta Que podéis ir solos Otra cosa, dejar poner los iconos en mostrar Así os explico todo lo que hicimos al principio Ponemos iconos aquí lo tenemos Actualidades, lo dejamos en personalizados, vale Porque suelen estar en ocultos Y ya pues nos vamos a las instalaciones Vale, aquí estoy Hemos comprado un LHR88, gratuito Por si no, sale gratis Es porque no os habéis dado de alta En lo del social club Que os tenéis que dar de alta ahí Para que os lo ponen gratis Así que vamos allá chavales Cualquier duda que tengáis sobre el truco Dejádmelo abajo Si no, mi Instagram Vale, mi Instagram es Auron Bleach Es igual que mi nombre Del canal Así que ya estamos aquí en las instalaciones Lo que tengo dentro Un LHR88 tal cual Y aquí nos aseguramos De que nos salen los iconos en el mapa Vale, dais a botón options Entráis al mapa y lo veis Vale, por si acaso Os lo digo antes Y si no os salen los iconos Volverá a salir Volverá a entrar hasta que os salga Así que ahora fijaros como lo voy a hacer Lo pondré en cámara lenta Para que lo veáis todo Vale, ese es el paso que ha cambiado Y es muy fácil también Así que lo he puesto en cámara lenta Vamos a buscar a alguien Que tenga puntería diferente Fijaros, estoy en mi comunidad Auron Glitches Me uno a una persona una vez Vale, solo una vez Me sale la primera alerta Ahora lo vais a ver Me sale la primera alerta No la voy a aceptar Y vuelvo a unirme de nuevo Vamos a unirnos dos veces Fijaros, esta no la va a tocar Volvemos a unirnos de nuevo A la misma persona Y ahí me sale la segunda alerta Si os sale esto Esa persona nos sirve Si no, pues buscamos otra Hasta que pase esto Y ahora lo que vamos a hacer Es abrir el mapa Como nos hemos Como queríamos unirnos A alguien de puntería diferente Nos saldrá un error De que no podemos entrar a la misión Es lo que tiene que pasar ¿Vale? Cuadrado Y aquí En vez de darle X ¿Vale? Aquí damos X Nos sale esto Lo que vamos a hacer ahora Es darle a botón derecho ¿Vale? Para entrar a lo de comprar O lo que sea De hablar con el recepcionista este Le damos a botón derecha Solo una vez Y luego ya le damos a X ¿Vale? Cuando esté este pantallazo negro Le damos botón derecha Nos sale ese menú ahí arriba A la izquierda Y ahora ya nos vamos Al mapa de nuevo Para iniciar una actividad Ahora sí que nos va a dejar Fijaros Iniciamos una actividad Al mapa Lo que vamos a hacer Es darle cuadrado X Y círculo todo el rato Aquí Cuadrado de X Todo el rato Todo el rato Es fácil Iniciar una actividad ¿Vale? De das cuadrado Y luego X Y luego círculo Círculo todo el rato Y ya está Espero que me hayáis entendido Esa parte Aunque le puse un cabaleta Que es muy fácil Solo es unirse A un dispositivo diferente Inicias una actividad Te pone el error De que no se puede entrar A la actividad De das a botón derecha Te sale el menú Arriba a la izquierda Y ya vos hacéis Lo que dije Que es fácil Y ahora ya Nos montamos en el coche Si aquí tuviera Duplicando otro coche Veríais la matrícula Que cambia Pero no importa Porque seguro que ya sabéis Que cambia Y aquí lo que vamos a hacer Acelerar todo el rato ¿Vale? Yo acelero todo el rato Mantengo acelerador Todo el rato Y me uno a alguien Que tenga un puntillo diferente Como estáis viendo Aquí mantengo acelerado Le doy a X Círculo Y X otra vez Y ya está Me bajará del coche Me da un pantallazo negro Y si no os da un pantallazo negro Es muy fácil Abrís el menú Os teletransportáis ¿Vale? Que ahora lo voy a hacer ¿Vale? Lo voy a hacer Desde... O sea Teletransportar Me lo voy a hacer aquí Pero igual os sirve Desde las instalaciones ¿Vale? Así que fijaros Abrimos el mapa Esto lo hacéis Desde las instalaciones Si no os deja ¿Vale? Si no os da ese pantallazo negro Os teletransportáis De esta manera Al búnker Pero si os sacan Las instalaciones Que no son vuestras Pues igualmente Lo podéis hacer ¿Vale? Para hacerlo más rápido Porque si no Tendría que irme En un buzzard O lo que sea Ahí está Como habéis visto Me uno a una persona Con tirada diferente Acepto a la primera Rechazo a la segunda Y ya está Me va a teletransportar A mi búnker Y aquí tenemos Dos maneras De guardar el coche ¿Vale? Por si os sale la primera O porque a veces Desaparece Aunque a mi nunca me ha pasado Pero hay mucha gente Que lo comenta A ellos creo Así que si lo podéis Hacer mal o algo Os desaparece el coche No es culpa mía Porque lo hayáis hecho mal ¿Vale chicos? Yo lo explico tal cual Y si os funciona bien Y si no pues bien también Yo solo tengo que explicarlo Y hacerlo A mi me funciona Como estáis viendo No me lo estoy inventando Y nada chavales Vamos a guardar El vehículo En el centro de operaciones Una vez nos montamos Si tenéis un coche Que se le ve la matrícula Vais a ver que cambia Son matrículas limpias Tenéis que vender Pues tres o cuatro al día Como máximo ¿Vale? Por ejemplo Hoy vendo tres O mañana vendo dos ¿Vale? Hoy vendo cuatro Pues mañana vendo uno No es cuatro o cuatro Todos los días Porque al final te ha saltado Un límite de ventas Que no es un baneo Pero no te dejarán vender Durante un tiempo Así que una vez guardado El coche Como estáis viendo Ya lo tenemos Lo que voy a hacer Es guardarlo O sea venderlo Para que veáis Cuanto me da a mi Este coche Otra cosa chavales Antes de llegar Al centro de operaciones Que a mi me habéis visto Que me funcione así Pero he visto para un vídeo Por si desaparece Porque yo que sé Hay mucha gente Que se desaparece Así que busco a ver Como se ha ido De alguna manera Aunque bueno Hay una recomendación Pues te metes al centro De operaciones a pie Antes de meter el coche Te metes a pie Volves a salir Y te montas Y metes el coche ¿Vale? Es una tontería Pero igualmente funciona No sé También funciona tal cual Y hasta ahora Lo que voy a hacer Es teletransportarme A un sitio Para vender el coche A los Santos Custom Solo es para hacerlo Más rápido Voy a llamar al mecánico Para que veáis El coche Que ahora tenemos En las instalaciones La original Que estaba en el búnker Se va a las instalaciones Y la copia Se queda en el centro De operaciones Ahí está Futuri Shokisi Así que lo voy a pedir A ver si me llega ya Y nos vamos a teletransportar Y vender este vehículo Para que veáis Cuanto dinero me da mi Por ese coche Así que chavales Vamos allá Funciona ¿Vale? Esto funciona No hay nada que mentir Si habéis visto Que esto es PS4 No hay mod menús Ni hay inventos Ni nada de eso Así que nos vamos A teletransportar Como os decía antes Fijaros Cuadrado X Entramos a la misión Y luego ya buscamos Alguien diferente Como os digo Tenéis que uniros A la misma persona Dos veces La primera te une Esta sea la primera Alerta Normal Te vuelves a unir otra vez Si te sale la segunda Alerta Diferente a la primera Pues perfecto Si no te sale Igual que O sea Si te sale igual Que la primera Es porque esa persona Tiene la misma Juntería que tú No te sirve ¿Vale? Tendrás que buscar otra Y hacer lo mismo Hasta que te salga La segunda Diferente a la primera En las rechazas Y ya está Pero eso siempre Hacerlo antes del truco Así que aquí Intente pedir el vehículo Y no me dejaba Porque me ponía Que tenía que esperar Un minuto y medio Así Así que le he puesto En cámara rápida Y ya está Vale Ahora voy a ir A por el coche Y lo vamos a vender Ahora lo voy a hacer Me da Un millón Setecientos Setenta y dos Casi un millón Ochocientos mil Y nada chicos Como estáis viendo Esto funciona Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete Si aún no lo has hecho Y nada Adiós Setecientos mil